La estudiante destacada del día de hoy es Lidza Marelli Ramos de la Escuela República Federal de Alemania con un inicio académico del 99%, le gusta la clase de ciencias naturales ya que la naturaleza la relaja, su mejor estrategia de estudio es apartarse del ruido y repasar tema visto, tiene el gran sueño de ser la mejor doctora del país. Mi nombre es Lidza Marelli, soy de la Escuela República Federal de Alemania y quiero darles un consejo a los niños que dicen que el estudio no sirve para nada, que el estudio sí sirve y que confíen en sí mismos porque el estudio los puede llevar muy alto. Lidza Marelli